Una de las actividades más importantes que deben hacer las personas que enseñan ciencia es ordenar los contenidos de las clases. Así es como se ordenaban los contenidos de química en el siglo XVIII. Es una tabla de afinidades que organiza las sustancias conocidas en la época según un orden decreciente de reactividad. Aquí vemos en un manual de química de esa época un grupo de estudiantes representados por angelitos que están estudiando esa tabla de afinidad. Y aquí vemos cómo era esa tabla de afinidad a finales del siglo XVIII. Las clasificaciones, los métodos de enseñanza, los métodos de secuenciación tienen que ir adaptándose a los conocimientos existentes en cada época y por lo tanto son entidades vivas que van creciendo, transformándose, van adaptándose a los nuevos conocimientos. A finales del siglo XVIII el número de sustancias conocidas era del orden de varios miles. Progresivamente en el siglo XIX fue aumentando hasta cientos de miles y en el siglo XX esta cantidad creció de manera exponencial hasta los más de 120 millones que existen en la actualidad. Todo eso hizo que se plantearan diversos modos para organizar las diversas sustancias conocidas y enseñarlas de una manera adecuada. El resultado de este esfuerzo colectivo es lo que conocemos actualmente como el sistema periódico o la tabla periódica. Fue el resultado de un descubrimiento múltiple realizado por un gran conjunto de personas, la colaboración de un gran conjunto de profesores de muy diversos puntos, pero que confluyó en los años 60 del siglo XIX a través de varias propuestas de tablas periódicas. Las más conocidas son las que propusieron estos autores que aparecen aquí, Lothar Meyer, Beguyer y Jean Courtois en Francia y John Newlands, pero quizás la más conocida de todas es la propuesta por Dmitry Mendeleev. Mendeleev era un profesor de química en San Petersburgo cuando hizo su propuesta de tabla periódica, aquí vemos una de las primeras versiones, en la que colocó los elementos conocidos en orden creciente de peso atómico o masa atómica, diríamos en la actualidad, y en las filas colocó sustancias que tenían propiedades químicas semejantes. Si queremos comparar esta tabla periódica con una tabla actual, en realidad tenemos que girarla porque las filas de esta tabla representan las columnas actuales. En estas filas podemos ver sustancias que tienen propiedades semejantes y al lado de cada símbolo de los elementos vemos su masa atómica. Bien, Mendeleev dejó una gran cantidad de huecos, también planteó diversos interrogantes en su tabla, y algunos de estos huecos fueron finalmente confirmados como nuevos elementos. El escandio, el galio y el germanio fueron descubiertos pocos años después de la propuesta de Mendeleev y bueno, esto fue uno de los grandes éxitos de esta tabla. Pero en realidad, Mendeleev hizo también muchas otras predicciones que luego finalmente no se confirmaron. Entre ellas, muchos de esos interrogantes que aparecen en esta tabla y que hacen referencia a modificaciones que Mendeleev pensaba que debían darse en los pesos atómicos, que él consideraba errores experimentales, el más conocido es el caso del telurio, y que nunca jamás llegaron a confirmarse. Luego, la tabla de Mendeleev contenía un conjunto de predicciones, algunas de ellas se confirmaron y otras no. La tabla de Mendeleev fue adoptada a finales del siglo XIX por una gran cantidad de autores que la modificaron e hicieron diversas propuestas, la ampliaron con los nuevos elementos conocidos y la fueron transformando para adaptarla a las nuevas situaciones. Una de ellas fue la que propuso este profesor de la Facultad de Ciencias de Madrid, José Muñoz del Castillo, que a principios del siglo XX hizo esta propuesta de tabla periódica, en la que, como se puede ver, dejaba también huecos, y Muñoz del Castillo llegó a afirmar que uno de esos huecos, el que está marcado aquí, era el que significaba la predicción de que iba a ser uno de los elementos más famosos de esos años, el radio. En realidad, la aportación teórica más importante que se hizo sobre la tabla periódica a principios del siglo XX la hizo Henry Monsley con la introducción del concepto de número atómico que permitiría modificar o superar las irregularidades que existían en las tablas periódicas anteriores y conduciría a la tabla periódica actual, la tabla periódica que conocemos en la actualidad, en 2017, con los 118 elementos que aparecen aquí.